¡Hola buenas a todos! ¿Qué tal? Bueno, hacía tiempo que no hacía vídeos de aquí, bueno, de hecho voy a hacer uno explicando un poco, pues bueno, información que hay mucha gente que quiere saber, información que sé que necesitáis mucho de vosotros y es... ¿Qué necesito poner a Japón? ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que me piden? ¿Quieren irme ya? Y no sé qué hacer. Entonces, pues bueno, voy a más o menos desglosar un poco por partes qué es lo que necesitáis y un poco pues... como siempre decir la verdad, tampoco quiero ni desilusionarlos con este vídeo, mucho menos, pero quiero contaros como siempre la verdad, ¿vale? Todavía sigo recibiendo muchísimos mensajes de gente que se piensa que Japón es como venir de turismo y hay una cosa que tenéis que tener muy claro siempre que vengáis o queréis venir a Japón a vivir, me refiero. No es el mismo Japón de turismo que Japón para vivir, ¿vale? Igual que no lo es para cada uno de vuestros países. Es decir, no podéis coger e iros a un país a vivir pensando que vais a estar siempre de vacaciones, que vais a estar siempre yendo de un lado a otro. Sobre todo porque no tenéis dinero para dar, a no ser que seáis ricos, que oye, si sois ricos, pues mira de putísima madre. Pero imagino que como yo, no todo el mundo somos ricos, ni todo el mundo tenemos un montón de dinero necesitamos trabajar y buscar las habichuelas ¿vale? Entonces, bueno, pues primero, digamos que queréis venir a estudiar a Japón, ¿vale? Primero es, ¿qué queréis estudiar? ¿vale? No os vengáis a pensar en plan, bueno, ¿y qué es lo que más me dará dinero? No, 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 no. Pensad ¿qué es lo que vosotros queréis hacer? Porque pensar que un trabajo no es algo para conseguir trabajo y ya está. Vas a estar muchísimas horas trabajando, ¿vale? Yo he tenido suerte, trabajo muy poco y cobro bastante bien, pero no todo el mundo tiene suerte. Hay gente que trabaja hasta horas bestiales, ¿vale? También tened cuenta que estás en un país extranjero y que no vas a tener tantas opciones de trabajo como puedes tenerla en otros países. Sé que hay países que no tienen muchas opciones y tampoco... Pero bueno, sabéis a lo que me refiero, ¿vale? Que tenéis que elegir muy bien lo que queréis estudiar y personalmente pienso que es mejor que hagáis algo que os guste antes de algo que os dé dinero pero que no os dé la felicidad, ¿vale? Porque un trabajo en el que trabajáis muchas horas al final os va, digamos, a... os va a afectar a vuestra vida personal y en el trabajo también se va a notar. Entonces, yo pienso que, bueno, que primero penséis eso, ¿vale? Entonces, digamos que queréis venir a estudiar, ¿vale? No es tan fácil como decir me voy a estudiar, ¿vale? Primero tenéis que pensar tengo 12.000 euros, ¿vale? 12.000 euros es lo que va a pedir la embajada para poder realizaros el visado. ¿Y por qué piden 12.000 euros? Pues es muy fácil. A ver, normalmente... Bueno, en verdad vale más, pero vamos, ellos digamos que tienen como media que 12.000 euros es lo que una persona se va a gastar en un año. Entonces, bueno, pues eso es lo que solicitan para un visado de como mínimo un año y entonces quieren que demuestres que tienes 12.000 euros en la cuenta no te lo van a quitar ni mucho menos sino simplemente, pues, que tengas para demostrar una fotocopia de tu cuenta bancaria donde indiquen que tienes tus 12.000 euros, ¿vale? Entonces, tener claro que necesitáis esos 12.000 euros primero antes de venir a Japón y de planificar cualquier cosa, ¿vale? Una vez que tengas ese dinero pues os van a pedir un montón de información. Pero no hay información en plan ¿Y qué te gusta estudiar? ¿Y qué te gustaría estudiar? ¿Y qué te gustaría hacer en el futuro en Japón? No. Te van a decir Bueno, me puedes enviar esto, esto, esto os van a pedir de todo. Y a mí, si no me equivoco porque ya hace muchísimo tiempo como 5 o 6 años me pidieron los 12.000 euros en mi cuenta luego me pidieron de una bar que pueden ser vuestros padres, hermanos, etc. Creo que era un año o dos años todo imprimido luego aparte, pues, vuestros certificados todo lo que tengáis, ¿vale? Cuanto más certificados tengáis mucho mejor. Vosotros enviáis todo lo que tengáis aunque sea de la mecanografía de cuando veas a tercero de eso da igual, lo enviáis porque a los japoneses les encantan los documentos es decir, lo aman o sea, yo me los imagino en plan sí, dame documentos o sea, sí eso es muy gráfico y muy asqueroso pero es que es así o sea, a los japoneses les encanta ¿vale? O sea, tú puedes ir por ejemplo a una entrevista y decir sí, yo sé hablar inglés mira, te cuento y te dicen sí, 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 mucho, mucho pero tú tienes papelitos tiene un papel que te certifique que sabes hablar inglés pues igual si habéis visitado a la universidad si habéis visitado a una semongakó o un FP como se llama en el extranjero etcétera todo por papel lo fotocopiáis y si lo enviáis con lo que ellos os envíen ¿vale? y luego pues eso cada escuela tiene también aparte sus propios trámites y piden sus diferentes papeleos sus diferentes documentos con lo cual más o menos tener en claro que lo importante es el tener el dinero ¿vale? luego esa es una forma con la que podríais venir ¿vale? luego otra forma pues obviamente si en vuestra escuela tenéis becas que mientras haces el último año o el último año lo podéis hacer en japonés que no lo sé porque yo tampoco sé mucho de becas entonces tampoco os puedo explicar mucho pero bueno sé que también hay becas para aquellos que estáis estudiando en la universidad luego también sé que hay ciertas becas por ejemplo hay como especie de concursos de oratoria de japonés que también pues como premio dan como un año de estudio en Japón o unos meses de año de un estudio en Japón etcétera pero bueno eso yo formo los otros porque yo lo siento mucho no sé nada de becas ¿vale? eso se lo pido y esto lo pido ya de corazón si vais a coger una beca hacerla porque queréis vivir en Japón y porque queréis estar en Japón ¿vale? porque hay muchísima gente como vosotros que quiere vivir en Japón y quiere vivir de verdad ¿vale? y yo a veces conozco a gente que está aquí con becas y yo veo que no lo aprovechan suficiente no veo que se esfuercen lo suficiente sino que están aquí en plan tengo beca tengo dinero estoy relajado me voy de fiesta no sé qué y eso no es esforzarse para estar en Japón es tocarte los huevos mientras chupas el dinero de tu país entonces no me parece correcto y me parece un insulto hacia las personas que en verdad quieren vivir aquí entonces si tú vas a venir a Japón para pagártelo bien de vacaciones pues mejor vente de vacaciones ¿vale? y déjale ese tipo de becas a gente que en verdad lo necesita y a gente que en verdad lo quiere y lo desea ¿vale? luego el tema del trabajo la verdad es que ahora tenéis todas las cosas tenéis todas las cosas mucho más fáciles porque yo por ejemplo cuando vine a Japón tuve que esperarme tres meses hasta que me diesen el permiso de trabajo para poder trabajar ¿vale? pero actualmente sí que ya lo puedes hacer directamente es decir tú coges te dan el visado te dan el certificado de elegibilidad con el visado y tal tú vienes a Japón y en el mismo aeropuerto te sellan para que puedas trabajar directamente desde el día uno ya puedes ir a buscar trabajo sin ningún tipo de problema otras cosas que te cojan pero aprovecharlo vamos que es que lo tenéis ya vas a llegar y ya puedes conseguir trabajo sobre todo pues si no queréis complicaros mucho pues siempre tenéis restaurantes españoles que ya de por sí por ser españoles ya es un plus en cuanto al tema de estudiar ¿qué es lo que personalmente yo os aconsejo? en verdad en una escuela de japonés no vais a aprender muchísimo y no es necesario que estéis dos años porque creo que es tirar el dinero directamente yo os recomendaría que estéis en Japón que vengáis a Japón para estudiar en una academia y que estéis un año o como mínimo medio año creo que a partir del medio año no se aprende demasiado ¿por qué? pues muy fácilmente porque vosotros luego vas a tener un trabajo y vas a utilizar un japonés para ese trabajo entonces lo que vais a aprender en la escuela de japonés va a ser un japonés muy general un japonés para hablar de diferentes temas pero no de lo que vosotros queréis hacer en concreto entonces para poder trabajar en lo que vosotros queréis vais a necesitar un lenguaje mucho más ¿cómo se dice? más un lenguaje como de profesional no me sale la palabra en español pero bueno sabéis a qué me refiero ¿no? con ciertas palabras pues es de especialidades etcétera que bueno pues son usadas solamente a lo mejor en vuestro trabajo ¿vale? por ejemplo yo trabajo en informática y hay cosas de informática que nunca he aprendido en una escuela de japonés porque no me lo explican ahí entonces yo pienso que eso que como un año o medio año aproximadamente creo que estaría muy bien que a veces fueseis a una escuela de japonés y luego después os apuntaseis a una semongako ¿vale? en la semongako puedes aprender puedes hacer guías puedes aprender pues no sé economía podéis estudiar música video arte danza etcétera o sea hay muchísimas clases podéis estudiar de muchísimas cosas es bestialidad la cantidad de catálogos que hay mira por internet porque hay muchísimas escuelas no solamente en Tokio en Osaka en el quinto coño de Japón por cualquier sitio o sea es una bestialidad y os lo aconsejo totalmente vamos ¿vale? ¿por qué yo personalmente os aconsejo una semongako antes que una universidad? es verdad que los precios tampoco varían demasiado pero personalmente pienso que la semongako sobre todo si vais a estudiar algo relacionado con la informática son muchísimo mejor ¿vale? porque vosotros vais a ir a estudiar informática en la universidad y van a enseñar lo que es Windows lo que no sé qué lo que no sé cuántos pero si vosotros lo que necesitáis es práctica y eso lo van a dar en la semongako que es pues son cursos de formación profesional como los puede haber en vuestros países ¿vale? suelen ser de 2 a 4 años depende de vuestra especialidad de lo que vais a estudiar pero se enseñan muchísimo aprendes muchísimo Japón esperarlo bestia aprendes sin darte cuenta yo por lo menos aprendí sin darme cuenta disfrutas porque estudias lo que tú quieres y lo bueno es que por lo menos mi escuela en concreto cada año hacía unos eventos ¿vale? y entonces en esos eventos tú presentabas lo que habías hecho en entonces en ese año tú presentabas lo que habías hecho en ese año en lo que te habías esforzado los proyectos que habías hecho en los que habías colaborado etcétera lo cual me parece que está de putísima madre ¿por qué? pues porque vienen muchísimas empresas a ver tus trabajos empresas famosas vienen por ejemplo a mi escuela ha venido gente de Microsoft ha venido gente de SoftBank y yo le he hablado de mi proyecto yo que soy nada ¿sabes? y que venga una super empresa a ver mis proyectos a lo mejor cuando estaba en primer año o en segundo año me han hecho un mundo porque ¿sabes? ellos les hacen un montón de ilusión o sea ilusión les llama mucho la atención que un extranjero venga a Japón que está perdido del mundo a aprender japonés que es donde solamente se utilizaba más en Japón y encima que haga esos trabajos pues les llama muchísimo la atención y tenéis muchas oportunidades de conseguir un muy buen trabajo pero claro tenéis que forzaros os lo digo porque yo tengo muchos compañeros sobre todo los chinos que no me gusta criticar pero los chinos se tocaban así a dos pares entonces claro yo me gradué y tenía varias ofertas antes de graduarme y muchos chinos y no solamente chinos pero bueno sobre todo los chinos se les tocaban los huevos y al final se tuvieron que volver a su país porque no encontraron trabajo porque claro no tenían nada que presentar no tenían proyectos que habían hecho ni nada y si no tienen nada que enseñar ellos no saben si eres bueno o no en lo que tú quieres hacer ¿no? entonces os aconsejo pues eso primero vais a una escuela de japonés y luego vais a una semongako ¿vale? yo gracias a estar a la semongako pues he trabajado para Sony para Yahoo para AVEX ¿qué más? pues no sé o sea para para un montón de empresas que yo en mi vida pensaba que iba a poder trabajar pero que gracias a estar en ese modo pues te dan oportunidades para YouTube también he trabajado para Google entonces en serio que que no seáis tontos y aprovechar mucho el tiempo sobre todo aprovechar el dinero porque no es una cosa que nos sobra y estamos para tirar ahora mismo entonces pues bueno es mi mi digamos creo que es la mejor forma si queréis venir a Japón y conseguir un trabajo de la forma más rápida ¿vale? y económica luego también tener claro que esto no es todo estudiar tenéis que trabajar ¿vale? entonces hay incluso a veces tendréis que tener dos trabajos yo me conozco que tiene hasta tres trabajos para poder pagar la escuela obviamente yo por ejemplo pues a principio tuve un poco la ayuda de mi familia pero durante muy poco tiempo porque luego vino la crisis y ya pues me tuve que buscar yo las castañuelas y en serio tenéis que forzaros mucho tenéis que buscar trabajo donde no lo hay conseguir contactos ir a eventos conocer a gente pero lo que no puedes hacer es llegar sentaros y no hacer nada no moveros ¿vale? o sea que el miedo nos pueda ir para adelante y atacar y atacar porque las cosas es como todo es moverse si estás quieto y no haces nada y dices no es que yo me quiero centrar en estudiar está muy bien que te centres en estudiar si lo que tú quieres luego es volver para tu país pero si quieres ir a Japón vas a tener que pelear y cuando digo pelear vas a tener que forzarte ¿vale? obviamente estando en la Semunga Co es todo mucho más sencillo y casi que te dan ellos el trabajo directamente pero bueno nunca está de más a forzarse y conseguir más trabajos y más experiencias ¿vale? y recuerda que como estudiante tenéis como máximo 28 horas semanales y que se las pasáis pues cada uno ya haya cada uno con su vida lo que hace ¿no? luego el tema del trabajo los sueldos mínimos normalmente suelen ser 250.000 aproximadamente como sueldo base mínimo ¿vale? hay muchos más inferiores y muchos más superiores obviamente pero eso ya depende de lo que estudiéis o no ¿vale? luego de aquí adelante si me gustaría hacer algunos vídeos tutoriales de cómo rellenar los DxO que son los currículum vitae luego pues no sé enseñaros unos tutoriales más para que conozcáis un poquitín y para guiaros en vuestro proceso no desde que llegues a Japón hasta que bueno consigáis trabajo si tenéis suerte ¿vale? pero lo que quiero dejar con este vídeo claramente es que se puede conseguir no es difícil pero obviamente se necesita dinero ¿vale? y tampoco quiero desanimaros pero tampoco quiero que vengáis con la idea de que porque me he encontrado muchísima gente que ha venido a Japón pensando que esto era Hawja que era llegar conseguir un trabajo y ya está ¿vale? y luego me he encontrado la gente que llega se va de comprar todo el rato a Kijabara o a otro lado se compra figuras tiene la casa llena de figuras es súper feliz y le duele la felicidad tres meses porque conozco y no es una o dos conozco mucha gente que ha tenido que ver por culpa de pues esa locura que tendrá al principio llegar a Japón de estar en Japón ¿vale? entonces yo siempre recomiendo que vengáis primero como turismo en plan dos semanitas se os quita la tontería y luego ya venís ya ahí centraditos ¿vale? y luego pues está la forma pues como no de de casaros podéis casar y y os daré el visado supuestamente porque conozco ya varios casos y no es uno ni dos como he dicho antes son varios casos que me han contado ya de gente que se ha casado con japonesas tanto en España como en Japón y no le han dado el visado unas veces porque son estudiantes otras veces porque les ha faltado documentos otras veces porque no han ido a la universidad etcétera 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 imagino que esto pues puede ser que también sea depende de quien te toque y quien te firme pero ya te digo que que sí que hay casos que aunque os caséis no os van a dar el visado vale entonces tener todo esto muy en cuenta y venir pues sabiendo muy bien lo que hay que esto no es jauja que os vais a tener que forzar muchísimo en serio yo he estado meses a base de arroz solo porque no tenía para pagar era o pagar el alquiler y no comer o comer y volverme a mi país entonces en serio vais a tener sobre todo y cambiar sobre todo mucho la mentalidad vale tenéis que venir con la mentalidad que vais a tener que forzaros trabajar mucho disfrutar muy poco vale entonces por eso siempre digo que lo de que te gusta el trabajo es una parte muy importante porque hay mucha gente que trabaja muchísimas horas y acaba hasta los huevos porque no le gusta su trabajo entonces siempre tenéis eso claro hacer lo que queráis pero que os guste y luego otra forma de venir pues la de siempre la de toda la vida o sea es es la del enchufe vamos yo conozco mucha más gente sobre todo profesores que han venido pues enchufados que yo he encantado para nada de envidia o sea que para nada de envidia es más yo si yo pudiese también lo hubiera hecho pero vamos me refiero que es otra forma de venir que conoces a uno que no sé qué que no sé cuántos que es la prima que es la Juan y que no sé cuántos y al final pues te enchufan y acabas en una escuela o tal si tenías esa oportunidad pues aprovechadlo no seáis tontos oye y nada yo bueno para que os hagáis una idea yo pues primero estudié como he dicho en mis vídeos primero estudié en una primero estudié en una escuela de japonés estuve año y medio que ahora mismo yo lo veo en un error totalmente porque en serio que es que no aprendí mucho más de lo que podía haber aprendido después de un año entonces no lo recomiendo para nada y luego estuve en la Semugaku pues tres años vale pero para mí esos tres años he aprendido muchísimo he estado con japoneses estudiando y un lujazo vamos por último me gustaría comentaros el tema de las empresas hay mucha gente que dice mira es que yo me quiero ir a hacer una empresa allí etc hay muchísimas clases de empresas y para cada empresa van a pedir una diferente documentación vale por ejemplo si queréis hacer una empresa de ventas online tenéis que mirar bien el tablón pues de tasas de aduanas etc luego lo bueno que tiene trabajar en empresas de internet es que no necesitas un local aparte es decir tú puedes registrar tu casa como tu oficina y siempre y cuando la inmobiliaria esté de acuerdo no va a tener ningún tipo de problema pero vas a necesitar recordar una documentación de vuestra inmobiliaria como que os dejan que el sitio físico de la empresa sea también el sitio que tenéis aquí lado vale y sobre todo recordar que para poder hacer una empresa necesitáis 5 millones de yenes sin esos 5 millones de yenes nos van a dar el visado y si nos dan visado no puede estar en Japón a no ser que estés ilegal y no es cuestión así que bueno pues más o menos es lo que quiero explicar estar vivir en Japón no es complicado porque veo muchos es que me da muchísima rabia porque parece que es como o te casas o no consigues el visado y es que no es así en serio que se puede si yo he podido que me ha pasado de todo y en serio cuando os cuente es que estoy esperando que me den una noticia y entonces ya os cuento lo de te cuento mi vía 2 segunda parte pero en serio que yo he pasado de todo me he pasado de todo lo posible e imposible pero que se puede porque si yo he podido es que puede todo el mundo o sea la gente dice no es que tú no en serio que es que yo a ver que sí que me he forzado y he hecho mil cosas pero yo creo que todo el mundo puede si quiere claro si te estás tocando la clochina pues obviamente no vas a poder pero en serio que si quieres si puedes en serio que si quieres puedes y es posible o sea y bueno más o menos ese vídeo que quería contaros me he enrollado muchísimo para más o menos contar lo que cuento normalmente en otros vídeos pero bueno simplemente quiero pues dar un poco de energía que me muero y bueno simplemente quiero daros un poco de energía que seáis positivos que si queréis venir a Japón luchar luchar por venir a Japón vale pero no os pongáis en plan es que en Japón no sé cuánto esforzaros vale y bueno cualquier cosa que queráis pues aquí tenéis en la zona de comentarios para preguntar recordad que en otros vídeos también donde he explicado esta información más detallada pero bueno quiero hacer este vídeo para concentrar todo junto y bueno pues nada más que disfrutéis del día o de la noche o de la tarde o de lo que sea en vuestro país y que nos vemos en el siguiente vídeo como siempre si os ha gustado dale like y no olvidéis suscribiros comentar como he dicho antes y nos vemos en el siguiente vídeo venga hasta luego